La fuerza de las semágenes es muy potente, como verán todas ellas tienen el corazón puesto, no solo de los fotógrafos, sino de los personajes que aparecen en las botas y todas atraviesan el concepto del libro, que es la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo y cómo a partir de la tragedia podemos subirlo. Arrancó como este periodo de nuestras vidas en el que te olvidas un poco de ti mismo o más bien confías en la seguridad que tienes, en la calidad humana que tienes y sales en automático a las calles a ayudar en lo que se necesite. Esperemos que este tipo de proyectos nos hagan conciencia de lo importante que es estar unidos, respetarnos, cuidar los espacios públicos, en fin, todo lo que significa convivir en una sociedad tan grande, en una ciudad tan grande como esta.